¿Tu opinión te merece lo de tener un mando único? Mira, el término de mando único pareciera que van a desaparecer las policías, y no es así. El término quizá de mando único está mal entendido o mal enviado el mensaje por parte de nosotros. La realidad de las cosas es que lo que se pretende es que cada municipio tenga su policía municipal preventiva, que el artículo 115 constitucional consagra cuáles son las funciales en ese tema de las policías municipales. Y aunado a ello, el gobierno del estado, la intención es que tenga una policía estatal, que tenga una capacitación especial, esos elementos armados de manera diferente, para poder combatir delitos específicos en zonas específicas con operativos específicos. ¿Qué es esto? Que si en algún sector del área metropolitana o del estado, si están presentando delitos del fuero común como robo de casa habitación, pues haya un refuerzo a través de la policía estatal, para que junto con la policía municipal puedan dar mejores resultados. Y que exista un mando único estatal para que en casos de eventuales emergencias caiga el mando y la responsabilidad de control de los operativos. Una coordinación y que vaya directamente a las ciencias. Una coordinación del policía estatal. Pero cada alcalde tendrá su repolicía municipal en la competencia que tenemos de policías preventivas.